Los abogados de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro y José Antonio López, se han presentado este martes 7 de enero de 2020 ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para recurrir por inconstitucional el nombramiento de Julio César Aviles como jefe del Ejército de Nicaragua. Sí, esta es la cuarta ocasión que estamos haciendo acto de presencia en la Corte Suprema de Justicia por cuatro recursos distintos. Este último es en contra del nombramiento que hizo el presidente de la República, nombrando al general Aviles y ratificándolo en ese cargo por cinco años más, pero violentando lo que es las normas o procedimientos que están establecidas para ese menester. Estamos hablando que un 19 de noviembre él se pronuncia ratificándolo en el cargo y nombrándolo por cinco años más cuando eso correspondía el 21 de diciembre, anticipándose, como vemos, muchos días antes para dejarlo en ese cargo. Sin embargo, con ello también se manda mucha gente a retiro y los únicos que están exentos en este caso de removerlos de esos cargos son los generales. Y esta situación es una conducta que incluso la mirábamos nosotros durante el gobierno del general Somoza, que los que eran generales se les mantenía en su cargo y oficiales de rangos menores iban siendo sacados, se les iba dando el retiro. Y eso pues consideramos nosotros que el esfuerzo que hace el que ingresa a las Fuerzas Armadas aspira siempre pues a representar lo que es la máxima judicatura o la máxima autoridad, en este caso pues como general del ejército.